Vamos a terminar el ejercicio de herencia, el que quedó pendiente. Este ejercicio es donde estamos trabajando con un método polimórfico. Este es un sistema para el alquiler de vehículos. Recordando las características que teníamos que cumplir, nosotros tenemos varios tipos de vehículos que son de transporte de personas y de carga. Específicamente vamos a tener coches, microbuses, camiones y camionetas. El diagrama de clases hasta ahora nosotros teníamos el vehículo, transporte de personas, transporte de carga y habíamos subclasificado ya el coche y microbús para transporte de personas, el camión y la camioneta para transporte de carga. Me voy a ir al ejercicio que tenemos y en esta parte, bien, vamos a repasar brevemente lo que ya se definió anteriormente. Permítanme. Bien, entonces nosotros tenemos la clase base que es vehículo y bueno, este nada más tiene un atributo, método constructor y los métodos getters y setters. Y por lo que viene en la especificación del problema, nosotros tenemos aquí un método que es el método de la renta, el cálculo de la renta, que es lo más importante porque el objetivo del ejercicio principalmente es calcular la renta de los vehículos. De aquí, si se fijan, bueno, en nuestro diagrama nosotros tenemos hasta donde quedamos en dos tipos principales de vehículos que son pasajeros y de carga, ¿ok? Básicamente voy a ver en las clases más específicas que tenemos, por ejemplo, el coche, ¿sí? En el coche, este al momento de que nosotros dijimos que heredaba de vehículo de pasajeros, a ver, les muestro el vehículo de pasajeros, este básicamente lo que agrega es el número de asientos porque todo vehículo de pasajeros va a requerir un número de asientos. Entonces, de vehículo ya viene el número de placa y en vehículo de pasajeros, número de asientos, ¿ok? Entonces aquí, en el coche, he agregado dos atributos más, pues para dar información relevante sobre el coche que se va a rentar, como es la marca y el modelo, ¿ok? Quiero que observen que yo he puesto en el método constructor, marca y modelo, antes que el número de placa y número de asientos. Pueden ustedes ponerlo en otro orden, normalmente los hemos estado poniendo al final, ahora los puse al principio para que cuando creemos una instancia de coche, nosotros tengamos que especificar primero el modelo, la marca, la placa, el número de asientos, ¿ok? Estos son dos atributos especiales que añadí, por lo tanto, dentro del método constructor, debo de, y utilizando el dis, debo de asignar lo que viene en los parámetros como valor, se lo debo asignar a los atributos, ¿ok? Bien, aquí están todo lo que son los getters y setters de los atributos añadidos, modelo y marca, ¿ok? Luego, el otro método que es muy importante, que es con el que vamos a ver este comportamiento polimórfico, vean, es este que es el de la renta. Aquí, la renta, este método es el que va a tener un comportamiento variado, que básicamente lo que estamos haciendo es modificar el comportamiento del método que viene desde la clase padre. Aquí, si se fijan, está el cálculo de super, renta, número de días, este literalmente viene desde vehículo, ¿ven? Porque en el vehículo de pasajeros no hicimos ningún cambio, ¿ok? Solamente se agrega un atributo. En coche, como coche hereda de vehículo de pasajeros y vehículo de pasajeros hereda de vehículo, yo sin ningún problema, mediante super, mando a ejecutar este método con el número de días, ¿ok? Y lo que debe devolverme, pues es el valor de, por lo que sea la renta, el cálculo de renta, el número de días que se hace en vehículo, que van a ser 500 por número de día, más, por lo que dice el problema, 20 por el número de asientos. Y el número de asientos, este es un método que nosotros estamos tomando de vehículo de pasajeros, ¿ven? Bien, estamos usando la herencia para modificar un método que necesitamos que sea, pues, polimórfico, que se va a comportar distinto según sea la clase de la que se trate, ¿ok? Entonces, en coche, pues, va a suceder todo esto, se va a ejecutar el cálculo de renta que viene desde vehículo y este otro de get, más, 100 por 20, que viene desde vehículo de pasajero. Bien, después tenemos camioneta, vean, camioneta hereda de vehículo de carga. Vehículo de carga no tiene atributos especiales, solamente es un tipeado que estamos haciendo para decir que un camión es un vehículo de carga. Y la camioneta también la vamos a hacer un vehículo de carga. Lo que sí agregué nuevamente a la camioneta es el modelo y la marca. Igual que en el caso del coche, nosotros podemos especificar el modelo y la marca de la camioneta. La parte importante es verificar muy bien cómo está especificado el cálculo de la renta para una camioneta. Esta nos dice que es el precio base que viene de ese vehículo, más 500 pesos, ¿ok? Eso es todo lo que dice. En la parte del camión, al camión se le pone, este es un peso máximo autorizado en toneladas, que es lo que el camión puede cargar. Yo le agregué igual un atributo particular que es la marca, aquí no le puse el modelo, nada más la marca. Y vean, este, para construir un camión, tengo que dar la marca, la placa y el peso máximo autorizado, ¿ok? Estos últimos dos, bueno, este del PMA y la marca, como son atributos especiales para la clase camión, entonces, este, pues aquí mismo los asigno con el DIS y también tenemos los getters y setters, tanto de marca como del PMA. Nuevamente, la parte que va a comportarse diferente, este método que cuando lo mandemos llamar se va a comportar diferente, es el de la renta, que es el precio base más 30 por el peso máximo autorizado. Así dice el problema, que es como nosotros lo debemos de calcular, ¿ok? El otro que tenemos, que se quedó por aquí, que es el microbus, en el microbus, bueno, nada más está la placa y número de asientos, ¿ok? No, este, no busqué marcas ni nada adicional, pero sí, nuevamente, el cálculo de la renta es el precio base más 30 por el número de asientos, ¿ok? Así es como está especificado. Bien, lo que hice para finalizar este ejemplo es crear una aplicación principal. En esta aplicación principal, simplemente estoy creando un arreglo de vehículos. Este es un arreglo, se llama lista vehículos. Estoy diciendo que va a tener 6, ¿ok? Entonces, en lista vehículos del 0 al 5, pues yo estoy instanciando estos tipos, no he puesto ningún microbus, ¿no? Pero estoy instanciando diferentes tipos de objetos de las clases más, que están hasta la parte baja de la herencia, ¿sí? Y cada uno, la parte importante que sí debemos de ver, es que cada uno, pues tiene sus datos, que son, este, pues dependiendo del método constructor que tengan, nosotros vamos a ver todos estos valores que tenemos que pasar distintos, ¿no? En el caso de una camioneta, es distinto de un camión y de un coche y de un microbus. Entonces, bien, vamos a ver primero el método de renta. Aquí no nos van a aparecer muchos datos de lo que nos gusta poner como letreritos, pero vamos a poner un ciclo for para ver exactamente en dónde sucede el polimorfismo. Y este es un método que no es el método toString que hemos estado usando, ¿sí? Voy a poner aquí un iterador que empieza desde cero, mientras que I sea menor que qué, que el nombre de mi arreglo. El nombre de mi arreglo es lista vehículos punto length, ¿ok? Este es un arreglo, entonces con length obtengo el tamaño de este arreglo. Y voy a hacer que I se incremente de uno en uno. Aquí lo que voy a hacer, voy a poner en lista, voy a imprimir el valor de la renta, ¿ok? Entonces, como lo voy a imprimir y además el cálculo de la renta es un flotante, voy a poner mejor un letrero. Y en este letrero voy a poner el resultado de la renta en cada caso. Y lo que hago es concatenar, ¿qué voy a concatenar? Pues voy a ejecutar el método renta que tiene cada vehículo, ¿sí? Por supuesto, en la renta yo tengo que poner el número de días que se va a rentar. Voy a ponerle un número de días general para todos los vehículos para ver como cuál me conviene más, ¿no? Claro, aquí no he puesto microbuses, pero vamos a ver con estos que se han instanciado. Pongo lista, vehículos, y de lista vehículos voy a utilizar mi iterador I, pues para ir del 0 hasta el 5, ¿sí? Con esto estoy accediendo a cada objeto. Y con el punto get, aquí vamos a ver, no es un get, este es con el punto renta. Nada más le debo de pasar el número de días, voy a ponerle que sea un día, nada más, para ver que me devuelve. Y básicamente le puedo poner aquí incluso renta por un día. Y con eso vamos a saber, este, pues cuál de los carros es como más económico, ¿no? Entonces ejecuto esto y vemos el resultado. Ahí están, ahora, aquí, claro, solamente me están saliendo los datos que tienen que ver con la renta, ¿no? Yo no sé qué carro es, ni mucho menos, entonces necesito utilizar otro método para poder sacar los datos de cada uno de los tipos. Pero vean, exactamente este método renta, este método renta ya es un método polimórfico, ¿sí? Este método que estamos usando es un método polimórfico, ¿por qué? Porque este método se ejecuta distinto según se trate del tipo de objeto, ¿ok? Y este es un polimórfico que se realizó por sobrescritura de cada método nosotros estamos haciendo una especialización. Por último, para hacer esto un poquito más completo, vamos a sobrescribir un método, ToString. Lo podemos hacer desde vehículo, pero vehículo básicamente solo tiene el número de placa. Desde vehículo de pasajero, pues este tiene asientos, vehículo de carga no tiene nada, ¿no? En cambio, por ejemplo, si tomo el coche, el coche ya tiene modelo, marca, número de placa y número de asientos. Entonces, coche ya tendría más información para que yo pueda poner un método ToString. Entonces, nuevamente voy a utilizar un método, un polimorfismo para el método ToString, el cual vamos a hacerlo también, pues esto, por sobrescritura. Entonces, déjenme... En ningún caso nosotros estamos modificando, ojo, la plantilla, ¿sí? Esto no estamos haciendo eso, no estamos modificando la plantilla de nuestro método original. Entonces, aquí, vean, voy a poner en el Source, me voy a Override, y en Override, pues, ¿dónde viene el ToString? Viene desde Object. Yo no lo he usado en ninguna otra parte, entonces voy a sobrescribir el método ToString que está en Object. Y a este método, pues, le voy a poner que me imprima los datos del carro. Bueno, aquí yo no necesito mantener lo de la clase superior, porque realmente no he definido nada en la clase superior. Entonces, aquí sí voy a poner los atributos que nosotros tenemos, modelo, marca, número de placa y número de asientos. Por lo menos, vamos a poner aquí modelo, más marca, más placa, más espacio y número de asientos. Ok, entonces, a ver, déjenme ver si no tengo algo mal. Ah, este es numplaca y numasientos. Numplaca. Numplaca, numasientos. Dice, ah, ok, pero numplaca y número de asientos no están aquí, o sea, estos no son método, este, no son atributos locales, entonces no los puedo usar de esa manera. Pero, ¿pero qué puedo hacer? Pues, puedo hacer el get numplaca que viene por herencia desde la clase vehículo. ¿Ven? Con get numplaca, como este es un método público, ese sí lo traigo por herencia. Y el get numasientos, get numplaca viene de la clase vehículo, ¿sí? Y get numasientos, este, viene de la clase vehículo pasajeros. Si recuerdan, get numasientos, lo pongo aquí y ya está, ¿ok? Con esto, vean, estos son atributos de esta clase y estos vienen por herencia. Pero como heredo todo lo que es público, entonces no tengo ningún problema de usarlo. Vamos a hacer lo mismo en la camioneta. La camioneta tiene modelo, marca y número de placa. Entonces, pues de plano voy a copiar esto, modelo, marca y número de placa. Y no, este, y quito uno, ¿no? Que hay uno que no vamos a necesitar. Ahí está. Es número de asientos. Entonces, es modelo, marca y placa. Para la camioneta. Ahí está. Y ahora el camión, ¿qué datos lleva? Bueno, lleva el PMA, la marca y el número de placa. Entonces, aquí, en el método ToString, que voy a utilizar con el Source, voy a hacer la sobrescritura nuevamente desde Object del ToString. Y en esta, bueno, pues es marca. A ver, es marca, voy a ponerlos en este orden, marca, número de placa y PMA, ¿ok? Marca, número de placa y PMA. Entonces, aquí voy a devolver. La marca, si es un atributo local, entonces no hay problema que lo ponga directo. El número de placa no es un atributo local. Este sí, debo de utilizar el GetNumPlaca, que viene desde la clase vehículo, ¿ok? Y el PMA, ese sí es local. Entonces, ponemos nada más un espacio para poner lo que es el PMA, que es el peso máximo autorizado. ¿Ok? Pueden mejorar los textos poniendo más información, pues eso, diciendo la marca, la placa, el peso máximo, ¿ok? Entonces ya tenemos coche, camioneta y camión. Para esta aplicación principal, pues que nomás tenemos coche, camioneta y camión, solo faltaría poner lo que es el microbus, ¿ok? Voy a imprimir nuevamente la información que viene del método ToString. Entonces, voy a poner datos del vehículo. Ok, datos del vehículo. Y aquí ponemos otro. Voy a hacer uso nuevamente de la estructura, que es este arreglo. Lista vehículos en su posición y, porque estamos dentro de este ciclo for, que me va a servir para recorrer todo el arreglo desde su posición 0 hasta la 5. Entonces, pongo la letra I, que es mi iterador. Y luego voy a poner punto ToString, ¿sí? Con el ToString ya es suficiente para que yo haga, pues el ToString me devuelve un string, básicamente, y con el SystemOut esta información debería de salir. Entonces aquí, bueno, vamos a tener esto para poder ver que vamos a proporcionar que va un carro, ¿no? O va un vehículo a aparecer. Entonces lo ejecuto de nuevo y vemos que sale, ¿ok? Bueno, aquí vienen datos del vehículo, Honda Civic, su placa, el número de asientos y la renta por día. Una Jeep Renegade. Eso sí, todos los carros, la renta por día es igual, ¿no? Este, esta es una camioneta, tiene una renta de mil pesos. En todos los casos, cualquier tipo de camioneta va a costar lo mismo. Y esta parte, pues tenemos una diferencia porque tiene que ver con el PMA, ¿ok? Entonces, bien, aquí hemos visto entonces la ejecución de dos métodos polimórficos. Uno es el ToString, que ya habíamos estado viendo, que este es un método polimórfico. Y también el de la renta. El cálculo de la renta es el otro método polimórfico que existe, ¿ok? Entonces, este, bien, esta es la finalización de este ejercicio.